hola bienvenidos a la última mirada news soy juan carlos ampié el pasado 14 de septiembre el gobierno de daniel ortega prohibió la entrada en el país a los siete miembros de la comisión especial de la oea incluyendo al delegado de canadá sebastián sigo win y esa misma noche en toronto juan carlos ortega asistía a un concierto de la banda de rock king crimson vaya es una suerte que las sanciones no se hubieran extendido a todo el círculo familiar sería una pena que perdieran el acceso a la vibrante oferta cultural de una democracia estable y desarrollada como la de canadá que esperaban que los herederos se iban a quedar en casa escuchando daniel se queda en replay reiteramos el rechazo a las afirmaciones infundadas inventadas y alejadas de la realidad que vive en nicaragua este viernes en ginebra nicaragua rechazó 129 de las 259 recomendaciones hechas por el comité de derechos humanos de las naciones unidas en realidad iban a rechazar las 259 pero al delegado del comandante se le olvidó cómo leer números y a propósito ya pueden aplicar en la feria del empleo diplomático solidario te gusta viajar cuando ves el meme de hitler te parece un irrespeto con el führer cuando escuchas a denis moncada baldrak jansky y luis alvarado dices yo también puedo mentir con ese descaro no te da pena defender a criminales de lesa humanidad en frente de todo el mundo entonces tenemos trabajo para vos una de las delegaciones ortega murillistas en la onu oea y demás organismos de la comunidad internacional vive en una democracia desarrollada con salario diplomático defendiendo a una dictadura bananera y si tu apellido es campbell sólo preséntate en la embajada de nicaragua en washington y te daremos trabajo de inmediato y si no hay plazas abiertas las inventamos no aplican restricciones de ningún tipo si tu apellido es campbell alrededor del mundo entero estudiantes participaron en manifestaciones denunciando la indiferencia de los gobiernos ante la amenaza del calentamiento global en nicaragua no hubo manifestaciones porque gracias al comandante y la compañera somos el segundo país del mundo inmune a los efectos del calentamiento global el primero es corea del norte sí pues eso no es efecto del calentamiento global es la clásica inundación después de la lluvia es una tradición ancestral que data de los tiempos de nicho marenco vamos de inmediato a un mensaje de la compañera rosario buenas noches hermanos buenas noches hermanas hoy hoy queremos desbancar dos noticias falsas promovidas por la derecha mediática primero quiero que sepan que no es cierto que nosotros hayamos obligado a los niños a llevar fotos mías y de daniel en los desfiles patrios eso no es capricho nuestro es un honor que nos tenemos merecido yo yo no había querido hacer ningún anuncio público porque yo soy modesta y yo prefiero trabajar trabambalinas pero me están obligando me obligan me obligan a callarle la boca a los peleles a los puchitos mi foto apareció en los desfiles patrios porque soy la reencarnación de andrés castro y daniel daniel es la reencarnación de josé dolores estrada así que nos ganamos el derecho de ser homenajeados en esos desfiles y que ahora estemos casados y con hijos pues es muestra de nuestro compromiso con la diversidad sexual y bueno ahora que eso ya es público pues vamos a reclamar la hacienda de san jacinto como nuestra porque nos la ganamos a punta de pedradas lo sabré yo la segunda mentira es que nos fusilamos un monumento gringo para poner una reproducción en granada es que la derecha sueña con que está en estados unidos sueñan en inglés pero aquí aquí hablamos español la lengua de cervantes la lengua de darío la lengua de murillo es cierto que pusimos un monumento enfrente del lago pero está en español no en español no en inglés ahí no dice lo ve ahí dice lo ve porque uno llega se planta frente al lago y lo ve lo ve entienden lo ve lo mira al lago pero así son ellos los de la derecha viven para la mentira como ese félix maradiaga le mandamos un comité de bienvenida para que lo escoltara por las calles de managua y nos acusó de paramilitares no sean como la derecha no sean malagradecidos buenas noches hola amigos soy mario ruiz de garcín y los invito a suscribirse al canal de youtube de confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes muchas gracias